Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y como siempre lo prometido es deuda y traigo por fin el draft que hicimos el otro día en Magic Arena desde cero que lo drafteamos entero, nos digamos una hora y media de vídeo a hablar de las cartas que estábamos seleccionando por qué las cogíamos, por qué no las cogíamos, etcétera, etcétera y acabamos montando un mazo tricolor, que es el que tenemos aquí, que vamos a ver a continuación al cual le he hecho algunos cambios porque al final me he dado cuenta de que lo de tricolor era excesivo la cuestión del tricolor era que nos salió un Omnath, verde, azul, rojo y dije, uah, es que esta carta es demasiado bruta, ¿vale? y metimos el Omnath, un par de montañas y ya esta era la única carta roja que llevaba el mazo luego apagué el ordenador, me fui a dormir y mientras dormía dije, es excesivo yo creo que meter el color rojo solamente por el Omnath sería justificable si tuviese un montón de elementales pero es que encima el mazo que teníamos apenas tenía elementales creo que de hecho el único elemental que teníamos era elemental boreal y no sé si alguno más suelto, pero fundamentalmente era este, el elemental boreal entonces dije, uah, es que meter rojo para el Omnath prácticamente para no poder sacarle partido de ninguna manera a esta carta no merece la pena así que me levanté y dije, fuera las montañas, fuera el Omnath y el mazo que hemos dejado al final es este que podéis ver aquí, ¿vale? aquí lo tenéis completo es una verde azul, es una verde azul de tokens ¿de tokens por qué? pues bueno, porque tenemos bastantes cartas que ponen tokens sobre todo lobos, vale, para abusar del emboscador de manada nocturna así que nuestra gran baza con este mazo es el emboscador de manada nocturna y veremos si las campeones de los bosques funcionan o no funcionan con el tema este de los tokens que yo espero que sí vale, bueno, ya digo si queréis ver el vídeo original del cual proviene este draft os dejo en la descripción del vídeo el enlace, ¿vale? enlace a aquel draft que hicimos hace unos días y ahora simplemente pues vamos a jugarlo por cierto, destacar que tenemos tres ciclos de crecimiento o sea que podemos llegar a dar más nueve, más nueve una de nuestras criaturas, ¿no? no, más siete, más siete sería bueno, o sea que... ojo, ojo, poca broma con esto venga va, vamos a jugar como sabéis es a cinco victorias o cero derrotas o sea, o a dos derrotas, lo que ocurre antes, ¿vale? si consigues tu segunda derrota se acaba el draft si consigues tu quinta victoria se acaba el draft y te dan dos mil cien gemas y seis sobres a ver si conseguimos esas cinco victorias a ver si conseguimos esos seis sobres y dos mil cien gemas porque la inscripción fue... tuvo un coste de mil quinientas gemas así que sería recuperar un montón de la inversión y además, bueno, muy por encima de ello, ¿no? ganar un montón de pasta bueno, un montón de pasta, ya me entendéis un montón de gemas y sobres pero bueno, es al mejor de tres, ¿vale? esto no es al mejor de uno es best of three o sea que hay que banquillear, etcétera, etcétera y como digo, al final, pues bueno el mazo lo hemos dejado prácticamente idéntico al otro día pero, mira, tenemos una salida... regular tenemos toda la acercación, todo el maná lo que es que no tenemos ninguna de las criaturas buenas del mazo, ¿no? pero bueno la robaremos, esperemos, ¿no? esa es la idea esa es la idea vale otra tierra más tenemos una tierra que... o sea, una mano que es todotierras, básicamente todogeneradores de maná y luego, pues, un par de dopadores, ¿no? si nos sale el lobo uuuh, peligroso esto bueno, bueno, la arañita algo es algo algo es algo la arañita esta la podemos equipar bueno, equipar le podemos poner el vínculo lupino el siguiente turno y será, pues, un poquito más amenazante porque ahora mismo tal cual está la pobre pues no es mucha cosa, ¿no? vale, de momento no nos ha puesto tokens son buenas en él uuuh, hemos hecho un robo muy bueno esto nos puede ayudar muchísimo bueno, esperemos que él no tenga trucos de combate si no tiene trucos de combate la araña, pues, va a ir pasando por encima del rival de momento vale, perfecto bien, pues, ya tenemos un bichillo un poco majete y un 2-2 vamos a ver cuántos tokens pone él vale, de momento no hay tokens buenas noticias seguimos en la misma la misma línea de antes con el lobo bloquearía cualquiera de esos dos ataques vale, tanto el bicho que daña primero como este tenemos además otro removal en mano o sea, que no me preocupa demasiado me preocupa más el rapaz de metal forjado que tiene de tener primero va, vamos a bloquearlo vamos a quitarle vamos a quitarle cosas molestas del medio uuuh, lo hemos plateado que de momento la cara de vidas la vamos ganando a nosotros pues otros 4 que se come y lo hemos plateado que arrolla, ¿vale? arrolla cuando muere robamos carta ahí tenemos el dopador que da más 3 maestras hasta el final del turno y más 2 más 2 por cada otra carta igual llamada en nuestro cementerio, ¿no? vale, con los rapazes de metal forjado no va a ser suficiente para ganarnos ojo, 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 ojo creo que ganamos este turno, ¿eh? lo dopamos pegaría de 8 le pasarían 6 y 4, 10 luego lo hemos dado par y ganamos eso es por el dañar primero, ¿vale? las animaciones al través son los pájaros los que le pegan a él ¡guau! ¡guau! vaya primera partida ¡qué faliza! hemos salido todo yo estaba preocupado al principio porque como os decía tenía muchísima aceleración y tenía maná y tenía de todo pero no teníamos digamos nada nada con lo que nada con lo que aprovechar, ¿no? vale, hemos visto que lleva varias escrituras que tienen la habilidad de volar así que quizás la araña esta está interesante por cierto, el mazo es verde-azul me gustaría ver únicamente mis cartas verdes y azules para tenerlo todo más claro y nada yo diría que evidentemente lo único que vamos a meter es la araña mamut y que vamos a sacar para meter esa araña mamut como el mazo lo dejé ahí pendiente hace unos días no me acuerdo muy bien qué es lo que tenía el mazo posiblemente los cachorros feroces no sean muy buenos contra él pero tienen sinergia en mi mazo así que los voy a dejar pues me voy a quitar un 2-2 de estos este el 2-2 vigilancia que no que además hemos visto que tiene el bicho ese dañar primero y voy a aplicar estilos que tiene el bicho ese que puede ganar dañar primero y nuestro 2-2 vigilancia no hace nada contra él así que vamos a quitarnos un drop de coste 2 pero bueno a cambio metemos la araña que parece que su mazo es de criaturas voladoras o al menos hemos visto un par de ellas no son las mejores criaturas voladoras del mundo pero prefiero tener arañas para poder bloquearlas por si se nos vale un poquito de las manos a lo mejor lleva más voladoras no lo sabemos o sea a ver al llevar el color blanco puede que tenga criaturas voladoras porque en el blanco hay bastante criaturas voladoras así que yo creo que razón suficiente bueno vamos a ver nuestro oponente todavía está banquilleando el limitado es importante el banquillo podéis pensar que no es muy importante pero sí, sí lo es uff solo dos tierras y un montón de hechizos caros nos la vamos a quedar porque sale él robamos una carta extra y con ahí está perfecto con llegar a la cuarta tierra para el emboscador de manada nocturna yo ya estaría bastante bastante tranquilo bien sale con tierra girada de segundo turno lo cual son buenas noticias o sea que bien podemos seguir podemos seguir digamos jugando tierra sin jugar hechizos de momento tranquilamente vale un 3-2 por 3 no es muy bueno vale vamos a ciclar esto vamos a tirárselo sobre su criatura para robar una carta a ver si encontramos la cuarta tierra no hay cuarta tierra pronto de un aplastador cuarta tierra perfecto vamos a pasar el turno aún a riesgo de es que tenemos que poder bloquear esto aún a riesgo de que tenga algún removal y nos la lie pero vamos a jugárnoslo un poquito si tiene algún truco o un removal o lo que sea nos mata el lobo pero mira pues no lo ha tenido oh que buena ha tenido suerte de tener esto justo en la mano pero bueno una cosa por otra a ver obviamente aquí la jugada es esto vamos a jugar la campeona de los bosques podemos bloquear y salvarla con el ciclo de crecimiento si no tuvo truco el turno anterior tampoco lo tendrá ahora y luego el siguiente turno pues jugar tokens o sea poner tokens en juego vamos a bloquear como digo vamos a intentar es un poquito arriesgado porque te pueden hacer un 2x1 aquí si te matan la criatura en respuesta o tiene algún truco pero mira no lo tenía así que perfecto por cierto es más 3 más 3 o sea es que es un montón o sea antes dije que podríamos llegar a dar más 7 más 7 pero podemos llegar a dar más 9 más 9 porque tenemos 3 copias pues es una pena que no nos llegue el maná para todo pero yo creo que lo suyo ahora sería jugar el cachorro para seguir pegando porque el lobo 2-2 puede bloquear a su 3-2 y así nuestro 3-3 gana un más 1 más 1 y podemos empezar a atacar también con él el volador no me importa demasiado porque como podéis ver tenemos la araña mamut creo que tenemos un buen mazo la verdad al final aquí esta jugada que hicimos no estuvo mal fue 2x1 al final al cabo le bloqueamos el bronto de un aplastado se lo matamos y bueno es cierto que luego también nos hizo el 2x1 con esto pero bueno una cosa por otra quiero decir creo que teníamos que hacerlo para no bajar demasiado no podíamos permitir bajar tanto nuestro total de vidas yo creo si robamos la quinta tierra no no robamos la quinta tierra vamos a seguir atacando a ver que hace él ajá bloqueas así la verdad es que pensé que no iba a bloquear quizás podríamos haberse tirado al lobo este y matar de casi de un golpe no sé si vamos a jugar el truido a frondoide para seguramente tener 5 de mana el siguiente turno así me aseguro tener 5 de mana y podemos jugar alguna de las 3 cartas de coste 5 podríamos haber jugado a la campeona de los bosques y rezar para robar la quinta tierra y poder jugar el vínculo ulpino mira ya tiene 2 bichos que dañan primero los 2 eso es un problema es una verde negra lo cual significa que tiene removal entonces le podríamos poner el vínculo ulpino a esto pero es un poco arriesgado yo creo pero al menos podemos seguir atacando vamos a atacar vamos a hacerlo creo que no estoy jugando muy en esta partida el turno anterior el haber atacado con el bicho teniéndole un bloqueador creo que no fue una gran decisión la verdad pero bueno claro ahora tenemos 2 de mana podemos jugar la campeona de los bosques pero antes no podíamos vamos a atacar esperemos que no tenga nada él en algún momento robará algún hechizo claro se come esos 6 de ataque lo cual nos viene de lujo porque tenemos tantas criaturas ya en juego que quizás podemos ganar de un ataque atacando con todo a ver llega 7 de mana tiene 3 cartas en mano y la verdad es que tampoco muchos hechizos ha jugado ataca esto es muy raro muy raro porque prácticamente le matamos nosotros a él de un ataque vale el golem de meteoro no nos sorprende no nos sorprende pero mira hemos tenido suerte hemos hecho un buen robo ahora vamos a vamos a quitárselo del medio es cierto que lo tienen otra vez los bloqueadores Estos uno de mí a primero Pero le hemos dejado a cuatro Y en cuanto juguemos estos dos bichos Esperemos poder sobrepasarle con ellos Lo malo de los bichos estos Es que te hagan primero Es un poco un fastidio, pero bueno Uff, menos mal Solo es un 3-3 Vale, bien, veamos Tenemos siete de maná en total, ¿vale? Porque ahora mismo la druida frondeide era dos de maná A ver, el chamán lomo catado no es muy bueno Porque con los dos bichos que vayan primero no es lo que hay, punto, ¿no? Vamos a jugar la araña mamut Que ya verás que tranquilito se queda Nada, no atacamos La buena noticia es que, a ver, tenemos cuatro criaturas que hacen daño Y él solo tiene tres Así que ahora mismo está al borde de la muerte Y nosotros tenemos más bichos Bichos y bichos tenemos en mano Así que en un par de turnos le sobrepasaremos Aquí el ataque no sé si merece mucho la pena, ¿eh? No con todo, solo con araña Así intercambiamos, ¿vale? Tiene que bloquear con dos de las criaturas Le matamos solamente una, pero no me importa Matar solamente una porque nos quitamos alguna del medio Que era el objetivo, es lo principal ahora mismo Ese bloqueo no me lo esperaba, ¿vale? Porque al fin y al cabo Nos quedamos su mejor criatura, digamos, de la mesa Pues nada, vamos con todo Y el siguiente turno ya sí que atacamos con todo y ganamos Ya digo, esta partida no la hemos jugado muy bien, ¿eh? Yo creo que ha habido un par de decisiones Un poco subóptimas Vale, tiene tres bloqueadores Nosotros tenemos cinco atacantes Así que ha perdido seguramente Salvo que tenga en mano un removal inesperado O algún truco de combate Bueno, nada, vamos a atacar y ya está No vamos a atacar con todo, obviamente Porque no tiene sentido atacar con los 0-1 Ni con el 0-3, vale, con C Bueno, hemos empezado con victoria Pero es cierto que nuestra segunda partida no ha sido perfecta No estoy muy contento con alguna de las decisiones que hemos tomado Me he confiado, quizás Voy a centrarme un poco más Voy a centrarme un poquito más en la partida Porque quizás este primer rival no tenía un gran mazo O no jugaba especialmente bien Pero si nos toca a alguien con un mazo bueno Lo vamos a pagar y nos va a ganar la partida Y eso no puede ser Bueno, jugamos contra Isida 3 Que no lo conozco de nada O sea, solamente estaba leyendo el nombre Y ya sabéis, por cierto, que en Best of 3 Quien gana la tirada de dado o de moneda O como lo queramos llamar Elige si sale él o si sale el otro, vale En Best of 1 no es así Vamos a salir nosotros primero Tenemos una mano completamente mono verde Pero no es mala mano Otra vez tenemos una mano muy lenta Este mazo me estoy dando cuenta de que Es un pelín lento Bueno, afortunadamente casi todo el mazo es verde De hecho hubo un momento en el que dije Y si le hacemos mono verde Con el draft Durante el draft lo dije Al final acabo siendo tricolor Pero ya digo, es que la parte tricolor era una locura Uf, buen robo Bueno, si conseguimos que el emboscador sobrehiva A ver, porque estamos jugando contra una raja azul-negra Primero, azul lleva counters Negro, mucho remodal Así que es posible que el emboscador de manadas nocturnas No sobrehiva mucho tiempo La buena noticia es que la araña es buena contra él Porque al ser azul-negra seguro que lleva muchas criaturas voladoras Y él va a querer matar esta araña Vale Vamos a pasar el turno Vamos a ver si se gira Voy a comer mi este ataque Vamos a dejar que se gire Que juegue algo y tal Y al final del turno jugamos el emboscador Y no juega nada Nos lo va a matar Pero no podemos perder el cuarto turno Es una cuestión de tempo O sea, perder un turno entero y no jugarlo Es que casi seguro que tiene un remover y lo va a matar Pero bueno Así es la vida, ¿no? Peor aún Tenía el compre Mira que lo estaba diciendo No es lo habitual que le vamos a hacer fight Tampoco pasa nada No es el fin del mundo Tranquilos Ahora el chamal lomo plateado aquí Pone un poquito las cosas en su sitio Fijaos que ahora tenemos O truco de combate O anticriaturas O dopador más criatura Así que Jueguen lo que jueguen Lo tenemos más o menos controlado A ver Es que sin mana azul No sé muy bien qué hacer, la verdad Vamos a telegrafiar el dopador ¿Vale? Este ciclo de crecimiento es bueno Bloquee como bloquee De hecho hace el peor bloqueo posible Así que lo vamos a aprovechar Ha hecho el peor bloqueo posible No sé Lo más inteligente habría sido bloquear Con el grande al grande Y con el pequeño al pequeño Yo creo Bueno, vuelvo a decir lo de antes Tenemos anticriaturas Y tenemos dopador Digamos, ¿no? Si juega una criatura grande La podemos matar Y si no Bueno, ahora veremos que juega, ¿no? Depende de lo peligroso que sea lo que juegue Vale, de momento sigue buscando Activa antes de anticipar, ¿verdad? Muy de control la baraja Como estáis viendo Y que lleve esa varita de la sangre Me dice que algo de ganar vidas Debe de tener, ¿no? Para aprovechar ese bicho Porque si no Por 5, un 4-4 sin más Es un poco Un poco pobre Un poco paupérrimo, ¿no? Uy, no juega nada Es bastante probable Que tenga alguna anticriaturas, ¿eh? Así que es decir Si juego el vinculupino Sobre la araña Es posible que me haga el 2x1 Vamos a atacar únicamente Con el lomo plateado Vamos a proteger la araña En las lateras Porque si no Tiene un bloqueo muy fácil aquí Y no quiero dárselo A ver No debe de tener un anticriaturas Pero Vamos a pasar el turno No parece que lo tenga, ¿vale? Porque lo habría tirado sobre esto Que aunque yo robe carta Es una criatura muy peligrosa ¿Dónde están nuestras islas? 4-3-2 de esos, ¿vale? Más bosques no puede ser Vale, aquí yo creo que lo suyo es esto Tiene que hacer doble block Para poder matar alguna de las dos criaturas Y si hace doble block Le hacemos 2x1 Así que yo creo que está bien O sea, o doble bloquea al chamán Al lomo plateado vamos O doble bloquea a la araña En cualquier caso le mato a las dos criaturas Y nosotros no hemos Hemos hecho un intercambio 1x1, digamos O 2x2 Según se mire, ¿no? O incluso 2x1 Porque nos hemos quedado con este lobo, ¿no? En mesa hemos intercambiado sus dos criaturas Por la mía y un encantamiento Pero nos quedamos con el lobo Bueno, pues no ha hecho mucho nuestro oponente Y eso que nos hemos quedado atascados Sin mana azul A ver, ¿qué piense? ¿Qué ha jugado? Es que tampoco ha jugado mucha cosa, la verdad No veo ninguna necesidad De meter ninguna de las cartas Que tenemos en el mazo, ¿no? Me estaba plantando el caballero del diamante Este bicho no es malo del todo, ¿vale? Como nuestro mazo es casi mono verde Fijaos, llevamos 1, 2, 3 Bueno, 1, 2, 3, 4 4 cartas azules lleva el mazo Nada, pero No cambiará nada de lo que tiene La verdad, está bastante bien Quizás la carta más floja de todas Sea el vinculupino Lo sé Sé que lo estáis pensando Que no es muy buena carta Pero la llevo porque tiene ciertas sinergias En este mazo Y quiero explotarlas Vale, y con a Vivian También tiene sentido, ¿no? Aplicar estilos Nada, no vamos a banquillar Nada, vamos a dejar a tu cual está el mazo De momento El rival No nos ha mostrado un gran mazo O sea, yo creo que El mazo contra el que hemos jugado Un mazo bastante normalito, ¿no? Bastante mediocre Ninguna carta importante Nada importante O sea, se ha ido a 6, 7 tierras Y nos ha jugado 3 doses, ¿no? O sea, bichos que no eran demasiada cosa Nosotros nos hemos quedado Tascados de mana azul No hemos podido jugar nuestro removal Ahora ya tenemos mana azul Y tenemos, ojo Aceleración de mana Y mordisco rabioso Tenemos una mano muy potente Ahora mismo, la verdad Él no sabe que tenemos azul Porque no hemos llegado a jugarlo Así que le enseño otra vez un bosque Y de hecho no hay necesidad De enseñarle el azul todavía Así que vamos a jugar un segundo bosque Esperemos que no mate el druida Pero no, si lo mata tampoco Es el fin del mundo Vamos a guardarnos la isla Que piense que es una mano verde Uh, este bicho es peligroso Estaba mirando si el mordisco era luchar Es la típica duda, ¿no? Hay unas cartas que hacen luchar Es decir, que la criatura del oponente Hace daño a la tuya Y otras que no Es el caso del mordisco rabioso Ah, probamos con la rastreadora De bosque fulgente Que es una buena carta a largo plazo Como podéis ver Vale No hay counter No hay Esparcir la esencia, creo En m20 Tampoco me sé el spoiler 100% Mira, yo me lo he leído ya un montón de veces Me lo estudio y Y no estoy 100% seguro No hay esparcir la esencia Así que no hay ningún counter De coste 2 No Hay de coste 3 De coste 4 Esto es muy bueno a largo plazo, ¿vale? Miras 4 Y una criatura que De esas 4 Miras 4 del top, quiero decir Y una de esas 4 La pones en tu mano, ¿vale? O sea, que es ventaja de cartas Es bastante, bastante bueno Esto es un 3-2 Lo cual me preocupa un poquitito Y tenemos que mostrar esta isla Esto es como un suro, ¿eh? Tenemos 3, 4, 5 Voy a jugar el rincol lupino Lo voy a jugar para tener más criaturas en juego ¿Vale? Es que si no juego criatura Es que así esto da 2 de mana Y si tenemos 2 de mana de aquí Lo vamos a poder aprovechar bastante Uff Menos mal Estaba temiéndome alguna anticriaturas ¿Vale? Pero bueno, yo creo que tenía que arriesgarme un poquito No hay tantos anticriaturas De coste 2 o 3 en el formato Hay alguno El asesinato creo que está, ¿verdad? En el color negro Pero bueno, así ya empezamos a atacar Y bueno, él va a seguir poniendo Toda la carne en el asador Por el de Godeor Salobre Y se lo vamos a matar O bien con la parálisis del sueño O bien con el mordisco rabioso, ¿no? De momento con el mordisco rabioso Lo podemos matar Es que este turno no me la podía jugar ¿Vale? A usar el mordisco rabioso Sobre él porque podía jugar cualquier cosa Blast instantáneo Y darle más uno, más uno Vale, con el 1-2 ese no va a poder frenarnos demasiado La verdad ¿Vale? Bien O sea, no es tan grave Porque lo ha hecho todo en su turno Y nosotros, bueno Seguimos teniendo un 2-2 Eso sí, nos ha matado una criatura bastante buena Ojo, ¿cuánto podemos pegar? ¿Podemos pegar ahora mismo con estos dos? No hemos tirado de ninguno, ¿verdad? ¿No? Esto puede llegar a 5-5-10-10 Podemos pegar de 10 este mismo turno Es más, incluso podríamos usar el mordisco rabioso Para matarlo Yo creo que lo más inteligente es la parálisis Creo Estoy pensando, estoy pensando si merece la pena Gastar ahora el mordisco rabioso o no Vamos a hacer ahora que está girado Vamos a matarle su bichejo Nos lo quitamos en el medio Y atacamos Y como decía antes Le podríamos dar al otro más 5-5 y que pegase de 10 Pero vamos a guardarle un turno, ¿vale? Tampoco hay tanta prisa por gastar todos los hechizos de la mano Bueno, ahora si juega un bloqueador Una criatura peligrosa o lo que sea Podemos girársela con la parálisis del sueño O podemos sobrepasarla con el ciclo de crecimiento En cualquiera de los dos casos Me da un poco de rabia Gastar esto en esto Pero bueno, es lo que hay No tenemos más No tenemos mucha más chicha O sea, hay que hacerlo Atacamos únicamente con el lobo Nos ha girado todo el mana verde, por cierto El mazo O sea, el juego, perdón Vale, nos estamos empezando a acercar a ser letales, ¿no? El oponente sigue jugando hechizos al final del turno ¿Cuántos anticipar ha jugado? Este es el tercero, ¿verdad? Tres anticipar Pues significa que más o menos está robando lo que desea en cada momento Así que esperad ahora una buena criatura Seguramente ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia esa coacción! Nos ha pillado bastante ¡Qué truco! Se sube el bicho a la mano y lo puedo volver a jugar el siguiente turno Más tierras, ¿no? Por favor Bueno, pues esto ya huele a derrota Porque ya tiene un 4-4 y va a jugar el 3-2 Le hemos dejado a 9 Salvo que robemos algo bueno nosotros Pero tenemos que topdeckearlo, ¿vale? Nos ha faltado un poquito más de consistencia, ¿no? Alguna criatura más potente, más poderosa Por cierto, tenemos una... Una viven en el mazo, ¿vale? De las de coste 4 de M20, de la nueva Nos bloqueamos, obviamente No hay necesidad Podríamos bloquear con la truidad front Venga, hombre, más tierras Nos hemos robado infinitas tierras Yo creo que si ataco Él va a bloquear No vamos a atacar este turno Ni vamos a bloquear Me voy a comer el ataque Pues si robamos precisamente la viven Porque si robamos la viven Podríamos hacer algún bloqueo decente Vale, buenas noticias Él decide atacar solo con una criatura Así que perfecto Es que nuestra única opción es la viven Y aún así, ni con ella Yo creo que vamos a poder remontar esta partida ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Queda más 9? ¿No? No, da más 7 Pero pegaría 9 nuestro bicho Vamos a atacar a ver si se lo come Intercambiamos Ahora ataca con su 4-4 Y lo vamos a matar con el ciclo De crecimiento, ¿vale? O sea, le ha hecho un bloqueamos Bueno, él cree que le ha hecho un bloqueamos Y le vamos a dar más 7 Más 7 o algo así No sé Es que no había mucha más opción ¡Pum! Si el turno anterior no hubiese bloqueado Lo habríamos matado Supongo que estará pensando Venga, más tierras No puede ser Este ataque nos lo tenemos que comer No tiene sentido Yo creo bloquear ahora para Un bicho que vuela No vamos a bloquear de momento Tenemos bloqueadores O sea, tenemos Vale, ya sabemos que tiene Al menos un bicho que vuela, ¿no? Dos bichos que vuelan Así que es posible que metamos La araña mamut en el siguiente turno En el siguiente turno O sea, en la siguiente partida Porque ya está Uf Estamos fuera, vamos Encima tiene el counter A ver Yo creo que casi Aunque robemos Bueno, sí Si robamos el bloqueador Pero estamos muy, muy Contra la pared, claro Vamos a bloquear ahí Nos quedamos a tres Bueno Pero bloquea y muere Tenemos que bloquear al vampiro De la varonía, ¿eh? Oh, ahí tenía el counter Pues hemos palmado Vale, sabemos que tiene Al menos dos criaturas voladoras Y luego tiene varios tres doces Tiene el cuatro cuatro Me ha gustado todo En el mazo en general, ¿eh? El truco este nos lo vamos a quedar Porque robas carta Y profundizas un poquito ¿Veis? Ahí está la Vivian ¿Dije Misa o dirige Vivian? ¿Verdad? Lo dije correctamente Nunca Siempre las confundo Vamos El Vincru Lupino En este enfrentamiento Quizás no sea demasiado bueno Me lo voy a quitar Me da un poquito de yuyu, ¿vale? Así que vamos a meter la araña mamut En su lugar Y así tenemos más bloqueadores Para sus voladoras Y una criatura muy consistente Un 3-5 Que por lo que hemos visto Contra sus criaturas Es más que suficiente Porque lo que hemos visto Son tres doces El 4-4 La araña mamut Que es 3-5 Es suficiente contra él Vaya mano Esa tipo de manos En limitator La tienes que quedar Porque tienes Tierras para poder jugar Tus hechizos Y un par de hechizos buenos Así que Es casi como obligatorio Quedárselo Lo que hemos visto Es que la Parálisis del Sueño Madre mía No es muy buena Pero no importa Que no sea muy buena Porque nos la acaba de quitar Con una coacción Pero no importa Porque nos robamos Otra Pero no es muy buena Porque tiene el 4-4-S Que cuando entra en juego Es una criatura a mano Quizás el fallo De la partida anterior Fue gastar La Parálisis del Sueño O sea Bueno, no sé Es que fue una partida Un poco rara No vamos a jugar nada El elemental boreal Bloquea bien Al vampiro de la varonía Y además cuesta matarlo Hay que pagar dos extras Él no juega nada El cuarto turno Es posible que tenga el counter Pero bueno Si tiene el counter O sea, no puedo quedarme enderezado Y no jugar esto Me parece a mí que esta partida La vamos a palmar Nos hemos robado infinitas tierras Y nos ha contrarrestado A nuestra única criatura Eso sí, claro Las raras Las cartas buenas del mazo Ni las vemos Ni la Vivian Todavía ni la hemos estrenado Ni el lobo Estas cosas pasan raro O sea, es un mazo delimitado Bueno Algo es algo O como tengo un segundo counter Adiós, ¿eh? Mira que tenemos también Un montón de drops De coste 2 No nos ha salido nunca ninguno De coste 2 o 3 Vamos, no ha salido ninguno En cualquier caso Eso sí que hay que quitarse Lo de en medio Porque además se puede hacer Inbloquear Y nos gana solo la partida Dios, que mala suerte No hemos tenido ninguna opción, ¿eh? Pero es que ninguna Infinitas tierras Y no hemos podido jugar Ni un solo hechizo Ufff Mira que nos va a ganar Con unas cartas Esta carta es malísima O sea, no es buena, ¿vale? Vale, bloqueador Menos mal Ay Al menos A ver Seguramente tenga un removal ¿Vale? Ha robado mucho Y es un mazo con negro Y con azul Algo tendrá, ¿no? Entonces es muy probable Que la araña muera Y nos pegue y nos mate Pues nada Bien jugado, la verdad O sea, él Lo ha hecho bien O sea, ha jugado Una criatura al principio Y la ha defendido Con counters ¿Hemos tenido mala suerte? Puede que infinita Pues uno, uno Si vamos a la siguiente Estamos fuera Así que no podemos Permitirnos perder Hay que ganar Las cuatro siguientes rondas Me gustaría haber jugado Mis cartas buenas Pero Solamente hemos robado tierras Nos ha contrastado Todo lo que hemos jugado Contrastado ya sea Con counters o matado No nos han salido Ni un solo de los bichos De coste dos o tres Pero cuántas criaturas Lleva este mazo Que no me salen Las criaturas Nos la vamos a quedar Pero dependemos De robar al menos La tercera tierra Tenemos tres turnos Para ello Vale, bien Como dije antes No hay necesidad De decirle Que llevamos azul todavía Esperemos que no tenga Muchas hadas de estas Tenemos un buen mazo Contra Contra voladoras Bueno Tenemos un buen mazo Contra voladoras Pero necesitamos Que nos salgan Esas cartas buenas Contra voladoras Vale A ver si no juega Más amenazas Por favor Vale Eso son buenas noticias Solamente tiene dos manos blancos Pues nosotros vamos para adelante Yo creo Más que nada Porque no puede matarnos A la vida en este turno Porque tiene cinco contadores Él como mucho Pega de tres Si quiere pegar de más Tiene que dopar Y gastar su mano azul Así que vamos con esto Para adelante Y además tenemos el mordisco rabioso Por cierto Da más uno Más uno Y arrollar Vale Que estaba recordando Que segunda habilidad da Arrollar 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 No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odiáis? ¿Le matamos de turno? No le matamos de turno ¿Verdad? Pegamos cuatro Y tres Siete Y cinco Doce No le matamos Pero no estamos tan lejos Lo que vamos a hacer obviamente Es simplemente atacar Le dejamos a doce De tal manera que Siguiente turno Si ataca con sus dos criaturas Y simplemente juega una criatura más La podemos matar con un mordisco rabioso Tenemos seis de mana además Para jugar los tres hechizos Y Y dopar a nuestros bichos Y matar Venga, gírate Obviamente No va a guardar estos bichos Para bloquear A nuestros dos bichejos Quedándole doce de vida No se espera que vayamos a meterle Diez daños extras El siguiente turno Vale Además se gira el mana azul Lo cual limita ya las cosas que puede jugar Salvo sorpresa Deberíamos ya ganar esta partida A que nos gira los dos verdes El juego Siempre hay que tener cuidado con esas cosas Justo los doce que estaba diciendo Así que Victoria Increíble la verdad A lo mejor estaréis pensando Joder, tienes dos ciclos de esos en mano No son muy buenos Y tal Y luego al final nos ha dado la partida Y la partida anterior O no sé si fue la anterior O hace dos También podríamos haber También podríamos haber ganado gracias a ello Vamos a hacer lo de antes El vínculo lupino Este lo vamos a quitar Vamos a tener la araña mamut Porque lleva muchas criaturas voladoras Y creo que va a merecer la pena Y Contra voladoras no tenemos nada más Así que bueno Nos quedaremos tal cual estamos ¿No? A ver Esta carta me parece muy mala O sea Simplemente dar por dar mis bichos Bueno Pero es que Es perder una carta para nada Ella por sí misma no hace nada No me gusta llevar cartas de este estilo Y el anticipar Podríamos llevarlo Para buscarle las respuestas A ver si Yo que sé ¿Cómo es la curva de mana de este mazo? Vuelvo a repetir Que no me están saliendo las criaturas de coste 2 La verdad que tenemos 5 criaturas de coste 2 Y 4 de coste 3 Que son suficientes Para que te salgan algunas veces No voy a cambiar eso Vamos a dejarlo como está Pero digo Podría meter el anticipar O incluso Encantamiento Ese que da a volar a mis criaturas Pero es que lo veo un poco absurdo O sea Es costosísimo dar volar Y si no tienes criaturas No hace nada Prefiero una criatura y ya está Que pegue Vale Creo que lo pone en Cacho y Mulligan ¿Verdad? Es que no se ha visto Yo creo que esta mano Nos la tenemos que quedar Ojo Esto cuesta triple verde En todas las partidas No es necesario un montón de bosques Y justo en la partida En la que sale la Vivian No tenemos el triple verde Ni de lejos Si había hecho un Mulligan ¿Vale? Es que no da tiempo ni a verlo casi Vale Quería ver bosques Quiero ver bosques Quiero ver bosques Para poder jugar a esta Vivian Vale Esto de hacer en su fase principal El anticipar Es una jugada malísima Debería esperarse a ver Que juego yo Y una vez teniendo esa información Juega el anticipar ¿Vale? Que lo sepáis O sea Al final de mi turno ¿Vale? Es un instantáneo Lo puedo jugar cuando quiera Este es nuestro tercer bosque Por cierto Así que genial Y además Como no tenemos drop De coste 3 Podemos jugar la tierra Esta en el tercer turno Y no perdemos el turno El gato Afortunadamente En este momento El gato este Pues no hace mucho Pasamos turno Pasamos otra vez La plena completa Este turno Porque no vamos a hacer nada Vale Lo que pone es un 1-1 Sin más ¿Vale? Y luego da Más uno más uno Y lo equipa ¿Vale? Perfecto Nos pasa lo de antes Yo creo que lo suyo Yo creo que lo suyo Sería jugar la Vivian Hombre Sí Es que es lo suyo Dopamos a nuestro bicho Le ponemos los dos contras Más uno más uno más uno a él Atacamos porque tiene vigilancia Esa es la gracia Y además puede bloquear Y aunque ataque con estos dos No nos puede matar la Vivian O sea Aunque nos mate el centinela Guau O sea que hemos Esta salida es buenísima Y el siguiente turno Chamán del homoplateado Más la Vivian Guau Ahora sí que hemos hecho la salida buena Antes me quejé La partida anterior La ronda anterior De mala suerte Y en esta estamos teniendo suerte No va a ser suficiente No creo que ataque Sería muy estúpido yo creo atacar Para bajar dos contadores ahí Hombre Por poder puede Pero pierde criatura No saca casi nada En claro Vamos con el chamán del homoplateado Además ahora si quiere matarnos Nada vamos a seguir subiendo Espérate Si ponemos los dos contadores Sobre este 6-6 Tendría que bloquear con los tres Para poder matarlo Aunque yo no mataría a los tres Mato igualmente dos siempre Bloque como bloque Así que así está bien A ver si lo dejo en 5-5 Es suficiente para matar dos De sus criaturas siempre Y aunque lo subiese a 6-6 Tampoco podría matar nunca Las tres suyas Aunque bien es cierto Que no es que no habría diferencia Es lo correcto Poner un más uno más uno aquí Y más uno más uno aquí Si quiere matar Lo tiene que bloquear con las tres Yo creo que podría conceder La verdad Además arrolla Por cierto Nuestro bicho Si la única razón De haber puesto los dos contadores Más uno más uno Sobre él Sería el tema de arroyar La única razón Vale Hace el doble block Con lo cual le matamos Las dos criaturas Hace triple block Es que es lo correcto Hace triple block y punto Le vamos a quitar la voladora Y el lince O el token El lince Vale Problema El problema es que Solamente tenemos una criatura Si por lo que sea Nos la mata Prácticamente se acabó Nuestra partida Ese es el problema Esto también arrolla Ojo Le voy a poner dos contadores A esto Cuanto más crezca la vivia Más difícil va a ser matarla ¿Le matamos? No, no le matamos todavía Pero casi Es lo que no me preocupa Tres y dos Cinco Raro sería A ver si tiene lo del más dos Más uno Vamos a matar esto Venga va Vamos a quitarnos lo del medio Por si acaso Así es imposible Que nos mate la vivia En este turno Y además fijaos Pega de ocho Arrollando Y le podemos dar otro más tres O sea que casi seguro A ver si nos mata la criatura Estamos un poquito fuera Podemos usar la vivian Para buscar criatura De fuera del juego No sé que criatura Tenemos fuera del juego Que sea decente Que sea verde o azul Muy poquitas También podemos luchar Bueno no es luchar Es morder Como se suele decir Como se suele decir Ese ataque es un poco raro La verdad Le queda un mana blanco Con un mana blanco Yo creo que Lo único que puede tener Es lo de la protección Si acaso ¿Verdad? Vamos a seguir lopándolo Atacamos Ahora mismo tal cual Pierde ¿Vale? Porque aguanta dos El mío arrolla Vale Bueno pues esta partida Si que ha sido Ha sido una apisonadora El mazo La verdad No he jugado nada antes Y he puesto los contadores Pues incidente Porque la partida estaba ganada Y hiciese lo que hiciese Con un mana blanco No tiene nada para Para hacer nada Bueno Ah Dos uno al menos Al menos no hemos palmado Y nos hemos ido fuera Si conseguimos la tercera victoria A partir de la tercera victoria Ya es cuando has rentado Totalmente el draft Así que Esta es la clave Con un Si acabo tres dos al final Me parece correcto O sea la tercera victoria Es la clave Cuando la tercera victoria Rentas totalmente el draft Sacas suficientes gemas Y sobres de premio Como pareciera merecido la pena Y estaré contento Joder Que manos más malas Pero ¿Cuántas criaturas Llevamos en este mazo? Súper pocas Esta mano es malísima Es para hacer mulligan Prácticamente Voy a hacer mulligan Es que era malísima esa mano Esta nos la podemos quedar Y de todas estas cartas Acelerador Buen bicho Maná Parálisis Nos podríamos quitar O bien el hada O bien la parálisis Pero creo que nos vamos a quitar el hada Por lo menos tener un removal ¿No? Puede que tenga combillos El oponente Fijaos que no tenemos mala salida Tenemos Campeona de segundo turno Y cachorfló de tercer turno Yo creo que va a ser la jugada O sea Podríamos jugar la druida fondoide Pero ¿Para qué? Si tampoco tenemos Una criatura de coste alto Para acelerar Así que El 2-2 También es cierto Que es posible Que nuestra campeona De los bosques Que se coma el removal Ahora mismo Vale No hay removal Así que perfecto Buenas noticias Este bicho es bastante bueno Pero algo me dice Que no va a atacar No vamos a atacar nosotros tampoco Vamos a ver si conseguimos Que esto crezca un poquito más A 4-4 o algo La lanzadora es buena Me hay prisa O sea Me hay prisa Ahora mismo Por atacar con esto Y nada O sea No hace falta Que le echemos la parálisis A la rastradora Es que A medio plazo A largo plazo Mejor dicho Es muy buena Pero Es que este ataque Es tan innecesario Pero lo vamos a hacer Vamos a quitarle La rastradora en medio Y podríamos atacar Perfectamente Vamos a atacar No bloquea Vale Podría lo bloquea perfectamente También con las dos Pero quiero quitarle Delincuenta Es mejor de lo que parece Yo al principio La verdad es que No lo valoré demasiado Después de que tengo Un truco de combate Ahora mismo Si tiene un truco Y pierde el turno En el truco Tampoco pasa nada Vale Un intercambio decente Quizás tendría que haber hecho El intercambio Antes el doble block Salía ganando Esto igual No tienes por qué hacerlo En tu turno Lo puedes hacer A velocidad instantánea Lo haces a velocidad instantánea Al final de mi turno Y así obtienes más Información Pues estamos bastante mal Tenemos que robarnos algo O la Vivian O el lobo El lobo gordo Si no estamos bastante fuera O sea Fijaos que tenemos nada Llevamos demasiados hechizos Que no son criatura Decide no atacar Claro Lógicamente Porque teníamos sus bloqueadores Ojo Matamos este turno Si nos bloquea Si bloquea Lógicamente Porque puede pagar Como era Puede pagar 3 Y regresarlo De cementerio a la mano Quizás tenemos que haber atagado En todo No, podría no haber bloqueado Pero bueno Lo cual me dice Que no tiene demasiados hechizos Verdad O sea Que lo que tiene en mano es A ver si se gira o algo Un 4-3 Que arrolla Not Not bad Not bad Ahora mismo matamos 3 y 5 8 Y 7 15 Damos más 15 Más 15 Ahora mismo Vamos a pasar el turno Y al final de su turno Jugamos el emboscador Ojo Y a partir de ahí Podríamos ganar la partida Con esto La pega es que no tenemos Nada que arrolle Ese ataque yo creo que Nos lo vamos a comer Venga va Seguro que tiene alguna Anticreatura Si nos va a matar el lobo Pero bueno De hecho ni nos va a dar el tiempo De poder usarlo Era obvio que algo Tenía que tener Si esto Desarrollar Cuánto hemos dicho Que damos 3 Y 5 8 Y 7 15 Esto pega solo 0 Si llega a pegar Aunque pegase 1 Cualquiera de ellos Vamos a atacar Al menos que tenga que bloquear Al menos que tenga que pagar 3 a final de turno Para subirse a la mano Le podemos matar a este bicho Bloqueando con cualquiera De estos Y dopándolo Quizás sea lo más inteligente Realmente Vamos a hacerlo Lo convertimos en un 3 No en un 3-4 No Esto En un 3-6 Es cierto que ya perdemos La baza De poder ganar De un solo ataque Pero es que Teniendo este bloqueador Es posible que eso no cura nunca Lo de ganar De un solo ataque Así que Oh, que asco Que pesado Vale Llegas tarde Pero llegas Irás a arrollar ¿Podemos matar este turno? No, no podemos matar este turno Pero ojo El siguiente sí También podemos hacer que este luche con este Pero va a ser más divertido Así El siguiente turno a lo mejor podemos matar Si le ponemos los dos contadores Más uno Más uno A este Le damos Más 5 Más 7 Le damos Más 12 Puede pegar Hasta 18 Arrollando Él no se espera que tengamos dos de estos hermanos Claro Va a estar interesante Va a estar interesante esta partida Ahora tiene que girarse Si quiere jugar sus hechizos Dudo que ataque Pero se ve un poco forzado a atacar ¿Verdad? Para quitarle contadores a Vivian Pero si se gira para atacar Pierde bloqueadores Y le matamos luego con la campeona de los bosques Eso sí que no me lo esperaba Se ha girado entero para ello De todas maneras Así que no es muy bueno Si ataca con todo Ha perdido Porque podemos bloquear lo suficiente Vamos a bloquear con este a este Que para eso está Y es que ni siquiera nos hace daño Y si tiene truco Si tiene un ciclo de crecimiento Le matamos igualmente a esos bichos Arrollan Vale, pero bueno Lo suficiente para que no muera la Vivian Mi turno Vale Solamente le damos más uno más uno a ese Atacamos Bueno Le he dado para el druid a la frondeide Porque era el que menos pegaba ¿Vale? Y si me mataba alguno Quería que me matase ese Por eso he repartido los daños ¿No? Era más inteligente Si tenía un removal O algún truco O alguna cosa Para lo que estaba diciendo Tiene un mazo molesto Para nosotros realmente Pero bueno La verdad es que no cambia de nada Tal cual lo tenemos Me ha parecido que está correcto La peor carta es el vínculo lupino Cada vez me gusta menos Cuanto más tiempo está pasando En esta partida Menos me está gustando La araña mamuta en cambio Quizás hace mejor trabajo que esto De hecho a lo mejor lo cambiamos luego Sobre todo contra un mazo Con tantos anticreaturas Vamos a cambiar el vínculo lupino Y yo creo que luego lo vamos a quitar Me gustaba por la idea de los lobos ¿No? Por lo de poner tokens Es que pone token Es que tiene Pero bueno Tiene varias cosas a su favor Para que queramos jugarlo La verdad Vale Sale nuestro oponente Bueno Erige él Así que tendrá que elegir Si sale o no sale A ver qué mano nos dan Vale Está bien Al menos tenemos drop De coste 2 Y podemos ciclar Uff Podemos ir recogiendo O sea O sea Una de las mejores cartas De la colección Esto es absurdo esta carta Es que gana solo con eso Es totalmente absurda ¿Qué hago? ¿Me acelero para intentar Matarle rápidamente De alguna manera extraña? Es que Nada Vamos a jugar esto primero Siguiente turno La druida Frondoide Es lo más inteligente Y podemos dropar Alada igualmente Hay que exiliar Bueno Mientras ponga esto En su mano O sea Es decir Cuando recupere esto Me va a dar igual Que lo recupere Porque no va a poder jugarlo Pues está 8 Este bicho es casi injugable Por cierto Desde el último parche Han hecho un cambio En el juego Y si os fijáis Cuando pones O no me maté las criaturas Cuando ponéis el cursor Encima de una carta No sale el nombre En la parte de arriba Porque sale de más arriba En la carta del rival ¿Vale? Fijaos las tierras No se ven Esto tampoco se ve Este sí porque está un pelín más abajo Fijaos las raras que tiene Buena rara Buena rara Bueno lo que os decía antes La araña no es que está buena En este metafogo Hay que llevarla de base Me estoy dando cuenta ahora Las criaturas que estás viendo Todo el rato son 4-3 3-2 Bichos así Y la araña Se las come con patatas Lo único que podemos hacer es atacar Si hace doble block Le matamos las dos Ni bloquea Ojo Que pegamos 6 y 5-11 Pegamos 14 Este turno ¿Vale? Pasamos turno Pegamos 3 Y 3-6 Y 5-11 ¿Qué buena es esta carta? Y además que cuesta 1 Es que la juegas Creo que cuesta 1 Porque no la veo bien No se ve la parte de arriba No se ve ni el nombre Ni el coste ¿Vale? A ver que ha tirado una coacción Ahora ¿No? Tiene una coacción Y una Y el bilis ese ¿No? Que cuesta 8 Que es difícil que yo ya jugara Aunque tiene ya las 6 tierras El tío Vamos a confundir Al investidor este Confúndase usted Por favor Podríamos haberle bloqueado ¿Vale? Y haberlo matado Pero no vamos a hacerlo Nos podemos comer 3 de daño este turno Y además quita los bloqueadores de en medio Si robásemos el tercer ciclo de crecimiento Matamos este turno Así que ¿Vale? No está mal 3 daños extras Agh 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 Porque no tenemos nada Vamos a bloquear Vamos a quedarnos con araña para bloquear Es que el problema es esto Es que es absurdo De hecho lo puede sacrificar Ya ¿Vale? Su penúltima carta de la mano Si no bloquea le matamos Obviamente como mínimo va a bloquear Con el token 0-1 Digo yo No bloqueas En serio Habíamos jugado tierra ¿verdad? 3 y 3-6 También puede tener un anticreaturas Nos lo jugamos todo a esto Es que si no Esta partida está perdida No, no No Lo tiene Lo tiene Cuesta doble negro Ha sido de lo más gordo que he visto jamás en este juego Ha sido de lo más gordo que he visto en este juego Ya está Tercera victoria Recuperamos las 1500 gemas que habíamos pagado Y nos daña 4 soles Ya pase lo que pase está reventado esto Vamos a hacer el cambio El vínculo lupino Está bien Pero es que este mazo veo que le faltan criaturas Vamos a meter la araña La araña ha hecho buen trabajo todo el rato Ahora 14 criaturas Teníamos 13 Más la araña 14 Es cierto que el vínculo lupino Pone token Pero estamos en lo de siempre Si en respuesta al vínculo lupino Te matan la criatura No pones token Pierdes el encantamiento Has perdido el turno completo Y cuesta 5 de mana Así que prefiero la araña Muchas criaturas voladoras en el formato Veis muchas criaturas que 3 de 4 Que aguantan 2, 3, 4 y tal Y la araña La araña mamut es muy buena contra ellas Es que hasta Hasta podríamos quitar El confundir Meter el caballero de diamante Y aprovechar la cantidad de cartas verdes Que lleva el mazo Podríamos hacerlo incluso Lo que pasa es que el confundir es un truco ¿Sabes lo que pasa? Que llevamos ya varios trucos Llevamos 3 ciclos de crecimiento Y estoy diciendo que me están faltando criaturas Fuera confundir Dentro caballero del diamante No sé cómo funcionará Pero vamos a probarlo ¿Vale? Llevamos tantísimas cartas verdes Que a lo mejor merece la pena O sea Yo creo que casi seguro Va a ser un 2-2 vigilancia 3-3 vigilancia Yo creo que va a ser un 3-3 vigilancia La mayoría de las veces Y además 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 nada No sé qué iba a decir Dios Dios Ya ha merecido la pena el vídeo O sea Los que habéis llegado a ese minuto del vídeo ¿Pero qué me estás con Tyner? ¿Qué es esto? 5 islas y cartas verdes Magmuligan Esta mano es muy buena Es muy buena La duda siempre va a ser ¿Sales con el druida? ¿O con la campeona? Esa es la duda eterna En esta mano Yo creo que vamos a ir con la campeona De los bosques Seguramente ¿Por qué? Porque el druida Frondoide ¿Qué me quito de todo esto? La única carta azul Que no podemos jugar Tenemos otro Remogal en mano ¿Vale? Me podría quitar la araña Mamutu Pero no Como decía La única carta a la cual me puedo acelerar Con esto Es al coste 4 ¿Sabes? Si lo juego esto El druida de segundo O de tercer turno Me va a dar igual Así que por lo menos Jugamos un bicho Que puedo ir atacando Por cierto hay choque ¿Verdad? En M20 está el choque Lo han reeditado Así que bueno Esto podría haber muerto Con un choque tranquilamente El gatete Se lo vamos a matar Se lo vamos a matar ahora Creo que es una jugada buena ¿Vale? Porque le impedimos acelerarse Y nosotros ya digo Tampoco ganamos nada Por jugar el druida Dado que no podremos jugar El siguiente turno la araña Así que Esto ya es más feo Nos puede matar el bicho Pero bueno Aceptaremos el intercambio Si ocurre Al finalice bien En quitarme la carta azul Atacamos O sea este bicho está muerto ¿Vale? Contra este Así que atacamos Y si quiere bloquear Que bloquee Que haga lo que quiera Acepto el intercambio Si él quiere hacerlo Y obviamente No le puedo tirar El ciclo de crecimiento Porque me lo matan Respuestas ¿Sabes? O sea esto es una Esto es una Un callejón sin salida En ese momento Vale Ahora si robamos tierra Si nos llega Para la araña mamut Vale Tierra Seguimos Seguimos Himal azul Uf Pero desde luego La araña mamut Es muy buena En este metajuego En otros metajugos No habría sido buena La araña mamut Es una carta Bueno Está bien No es un 5 estrellas Uf Que canteo ¿No? Es casi seguro Que tiene el truco De combate Así que O sea Tiene otro ciclo De crecimiento O algo por el estilo Así que el ataque No nos mereció la pena Yo también voy a atacar Creo que la carrera de vidas La podemos ganar Gracias a nuestros A nuestros dopadores ¿Vale? Se queda enderezado Con 5 tierras enderezadas O sea Con 5 de maná Y 4 cartas en mano No sé que tendrá Tenemos maná Para el Para el ciclo De crecimiento Ajá Era eso ¿Veis? Lo tenía Tenía el truco Nos habría matado la araña Y no lo habría matado su bicho Aquí es peligroso Es peligroso Hacer el bloqueo Y dopar a nuestra araña ¿Vale? Porque si tiene otra vez Un truco O una chispa O cualquier cosa La hemos liado Pero nos mete de 6 Nos baja a 10 Nosotros metemos de 5 Le bajamos a 10 también Es que yo creo que Pega él un poquito Más que nosotros Y arrolla esto Ojo La vamos a bloquear Vamos a bloquear Nos la vamos a jugar un poquitito Nos la jugamos un poquito Pero Puede ser un momento clave De la partida Vale 2 por 2 Así que perfecto Madre mía De mal en peor 6-5 amenaza Claro que al tener amenaza Al tener amenaza Tampoco íbamos a poder Hacer el truco De bloquearlo Y dopar y tal Así que bueno Estamos un poco más o menos En las mismas Este sí que nos lo tenemos que comer Y nos quedan 3 turnos vivos Bueno 2 turnos Para ser más correctos Madre mía Bueno Estas son buenas noticias Podemos bloquear Al depredador Haciendo doble block Y no perdemos carta Tenemos que quedarnos bloqueando Afortunadamente Sus criaturas pegan mucho Y no las puedo hacer inbloqueables Hombre Él puede tener cualquier tipo De remover a la hora O algo Bueno El bloqueo es bastante easy Quizás debe haber bloqueado Con la araña Y con esto Porque a las 2 No nos las puede matar Lo he hecho mal Pero bueno Afortunadamente No ha tenido ningún truco Tenía bloqueado Con los 2 bichos gordos Vale No está mal Bueno No está mal Seguimos vivos Nada Venga Vamos a jugar todo Estaba diciendo Si me espero A ver si me extraen los bichos Que crecen Cuando pones tokens en juego Bla 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 Soñar Para qué No merece la pena Andar soñando con esas cosas Ahora si nos robásemos La emboscadora El lobo 4-4 Anda Él también tiene otro Solo con esto nos gana Simplemente Tiene que esperar Espera 3-4-5 turnos Pone 3-4-5 lobos en mesa Y nos gana Ya tenemos mana azul Pero esta partida está perdida Si os hemos robado nosotros el lobo En lugar de él Te digo Es cuestión de tiempo Él solo tiene que esperar No tiene que jugar nada Es lo que tenéis que hacer Si alguna vez tenéis el lobo este No juguéis nada Aunque tengáis un 6-6 No juguéis nada Ponedle gratis 3-3-es Venga hombre Más tierras La buena noticia es que Él de momento no va a atacar Va a esperar unos poquitos turnos Todavía Porque podemos bloquearle De forma eficiente Así que yo que sé Si robásemos dos ciclos De crecimiento A lo mejor le podemos llegar A matar Creo que nos mata todo Hace 3 puntuales De otras criaturas Que no son elementales Es lo que ha hecho El menos 3 Y el choque Y nos mete de 7 Game over Bueno pues tiene un buen mazo Ojo Ojo con el mazo Que nos trae aquí El oponente Yo creo que esta Nos va a mandar para casa Tenemos algo bueno Contra él Nada Hombre Visto los ejercicios Que tiene tan buenos Un counter Nos podría venir bien Voy a meter el counter Y el truco no Vamos a meter ese counter La reina de mamut No es muy buena Contra él Pero sigue sin ser mala Yo creo Ahora mismo Ahora mismo el caballero de amantes El antes sea de lo peor Me ha quitado el centinela Que tampoco es mucha cosa Metemos el counter Para poder contrarestar Su lobo O su chandra Dado que tiene cartas tan buenas Y la chandra es coste 6 Es muy fácil de contrarestar Si tienes eso en mano Juegas en tornadero Y listo El lobo es más difícil de contrarestar Obviamente porque tiene destello Lo puedo jugar a cualquier momento Pero va a quedar clavando cuando quiera Pero seguramente nos espera un counter Mira tenemos una mano Muy buena Muy buena Muy buena Si lo vamos a tercera tierra Esta mano es muy buena Pero necesitamos robar Esa tercera o cuarta tierra Para poder llegar a los hechizos de coste 5 O sea no es muy buena la mano Ahora que lo pienso Esto debería ser una tierra Con una tierra estaría contentísimo Además lleva Bueno es que hay pocas chispas en M20 Pocas chispas matan el druida frondoide Porque lo que lleva son choques De hecho lo hemos visto Que tiene un choque Si Pues tenemos que robar dos tierras Si nos robamos dos tierras Estamos mal Vale no juega nada Perfecto Si Pasamos turno Si juega algo bueno Ahora lo voy a contrarrestar Yo creo Porque El cachorrito Contrarrestamos el cachorrito Cachorrito no Si juega algo bueno Cachorrito no es suficientemente bueno Venga tierra 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 No ha habido tanta suerte Era obvio que no hemos tenido tantísima suerte Y la buena noticia es que al poner dos criaturas en juego Es más fácil que el druida nos dé dos de mana para el siguiente turno Bueno para el siguiente turno no Pero para otro turno más adelante Ahora si tiene el lobo Si que se lo vamos a poder contrarrestar Nos vamos a quedar enderezados seguramente Lo juega mainface ¿Por qué? ¿Por qué lo juega en su fase principal? Pero este tío es un genio Hemos perdido Hemos perdido Es un maldito genio Es un maldito genio Un visionario Es que no va a bloquear Bueno jugamos el hada Y tenemos tres de mana ¿Vale? Gracias al druida frondoy de cara a dos más Para poder contrarrestar lo siguiente que juega Es lógico que lo juega así Lo juego bien sencillamente Porque si ves que el oponente lleva islas Si ves que el oponente lleva islas No te la juegues Porque te la puede contrarrestar Claro entonces es lo que ha hecho Lo ha hecho correcto Vale vamos a contrarrestar otra amenaza más O sea no podemos permitir que nos llene la mesa De dichos Además se ha girado En su propio turno Para hacer eso La jugada no ha sido muy buena Vamos a atacar Y él no va a bloquear Espero Tenemos cinco Tenemos seis de mana de hecho Así que podemos dopar Y jugar el lomo plateado Podríamos jugar la araña Que bloquea su emboscadora Pero vamos Yo creo que va a ser lo mismo Vamos con el chamal Lomo plateado Que al menos si muera Robamos carta Quiero decir No creo que vaya a querer este intercambio Si lo quiere por mi perfecto Así que Vale se vuelve a girar en su turno Lo que he dicho antes En general no es buena idea girarse Vamos a hacer el mismo ataque de antes Le podemos dar más tres Más tres Y hace solo ese bloqueo Vamos a dopar aquí Vamos a dopar aquí Se come además un montón de daño Por cierto Baja a nueve Y nosotros ponemos criatura en juego Igualmente vale Le hemos dejado a nueve Y tenemos una voladora Como no tengo una respuesta a la voladora Puede que la acabe matando Tiene que girarse Porque si no se gira ahora mismo Bueno es que Es que no tiene que girarse Tiene que quedarse enderezado E ir poniendo tokens 3-3 No se lo digáis Vale tiene que hacer esto Esperarse Y ganar con eso simplemente No es tan complicado Podríamos girarle El emboscador de manada nocturna No sería ninguna tontería No Podríamos girarle uno de estos Para obligarle a bloquear con esto El problema es que tiene 4 de manada enderezado No pero básicamente lo tiene enderezado Porque quería poner el token Voy a girarle 4-4 Para atacar con todo Y si hace doble block A este No me importará Porque encima robamos carta Atacamos con todo Y es que solamente el hada Ya es una amenaza muy seria Si hace doble block Al chamán del homo plateado Vale Le mato uno de los bichos Pero le entran 4-5-6 Ahí está el choque Sí Bueno era de esperar Que algo tuviese ¿Verdad? Pero lo que os digo Su mejor jugada Es el doble block Y estamos fuera Vale, vale, vale ¿No? Vale, esperemos que no tenga más trucos Ojo, ojo, ojo Qué pena que no tengamos ya bichos que arrollen Por cierto Tenemos otros ya en el cementerio ¿Verdad? Sí Esto da más 5-5 Creo que no es muy buena tampoco la carta Pero claro Cuando llevas 3 o 4 copias Se hace mejor Lo malo es que no tenemos nada que arrolle Eso es lo malo Si nos robásemos la Vivian justo ahora Ojo que esto da más 5-5 Pero lo quiero usar para ganar la partida Tiene 4 bloqueadores Vamos a jugar la araña este turno Vamos a pasar turno Y el siguiente turno Podemos girarle un bloqueador Con la parálisis del sueño Y meter el ciclo de crecimiento A alguna de nuestras criaturas Que no bloquee Y dar ese más 5-5 Si es que no bloquee Alguna de las criaturas Claro Sigo con lo mismo Un arrollar Nos da la partida A ver si se gira y ataca Madre mía Madre mía Madre mía Le da prisa a todos los elementales ¿Verdad? Ataca Y sigue sin atacar Si le damos más 5 Más 5 esto Es un 8-10 Y no lo puede ni matar siquiera 3-4-7 Bueno, sí Perdería todos los bichos No Le caerían 2 vivos Tenemos que pasar el turno Tira un mazo muy bueno Dos de estos Madre mía Dos calcinadores a la carrera Que es buenísimo Un mazo muy chulo ¿Qué nos podría valer? Ya digo La vi bien que de arrollar Ahora la chandra Mata a todos mis bichos Y no mata a los suyos Ah, pues no Usa el emblema Es la peor de las opciones Yo creo Ahora atacará con todo ¿No? Venga, ataca No ataca Qué cobarde Si tienes 50 blockaderes La verdad es que de esa manera No nos va a ganar Uh, qué buen robo Qué pena que no arrolle este bicho Vamos a pasar el turno Al final del turno Ponemos la emboscadora esta A ver qué hace Vale Esto no nos va a matar Tarda muchos turnos en matar Venga, gírate por favor Ataca un poquitito Estará pen... A ver, no tiene necesidad De girarse para atacar La verdad Solamente con la chandra A medio plazo Nos acaba matando Venga, algo que nos dé a arrollar Por favor No hay manera, ¿eh? Es que necesitamos arrollar Sin arrollar no vamos a poder ganar Pasamos turno Y si robamos la Vivian Ganamos O si atacamos con todo Y deja pasar alguno de los bichos También ganamos, claro También sería lo suyo Hacer el menos 3 Y matar todo, ¿eh? Decide matarnos el lobo Vale Vamos a ver si se confía Se gira Y nos deja atacar O sea No, no se gira No se confía, ¿eh? Demás bloqueadores Qué mala es la chandra esta Le voy a girar uno de los 3-3 Para que por lo menos No pueda matarnos este turno Porque estamos a 13 Nos hace 3 daños con la chandra Vale Nos va a hacer 4 daños, ¿no? ¿Cuántos años hace? Hace 3 Ah, vale Hacía 2 antes Y ahora hace 3 Nos da una cantidad de turnos infinito Para buscarme Suerte o algo Venga Mordisco rabioso A buenas horas Si hubiese llegado Hace 100 millones de turnos No podemos matar esto ¿Creéis que se comerá el ataque Si atacamos con todo? Es que la partida está acabada, ¿vale? O sea Ni siquiera con el Mordisco rabioso Puedo matar el loco Con el que pone tokens La chandra nos mata ya en 2 turnos Ataca con todo y se acaba, ¿vale? El siguiente turno Así que Si deja pasar alguno De los 2-2 O algo Que lo dudo mucho Con los millones de bloqueadores Que tiene Qué pena No haber tenido nada Con arrollar en ningún momento Habríamos ganado la partida Con algo con arrollar Nada, es que efectivamente No tiene necesidad No tiene necesidad de no bloquear, ¿no? Va buena partida No ha estado mal Nos ha faltado esto, ¿eh? Para ganar la partida otra vez Con los ciclos de crecimiento Acabamos 3-2 Que la digo Es rentable esto O sea, nos ha salido bastante bien Creo que hemos tenido Un poquito de mala suerte Y lo estaréis diciendo todos Ah, si tiene un poquito de mala suerte Podrías haber ganado esta ronda Y la que perdiste antes también Pero bueno, no está nada mal Digo, ya El draft Puesta 1.500 gemas Ha recuperado 1.500 gemas Y además están dando 4 sobres Más los 3 sobres que abres Así que es un más 7 sobres Vamos a ver los sobres Para concluir el vídeo A ver Comodín raro Uff, raptor medudador Genial Que quiero jugar el mazo de dinosaurios Lo antes posible Fin de la historia Esta carta es muy buena Lo que pasa es que no sé Si se va a llegar a jugar Parece que el metafuego Parece que Magic Ya no va de ese estilo Esa carta ya no es buena En Magic Antes sí lo era Perfecto Las tierras Hacen falta Cuanto antes las tenga Mejor Y La última rara Presencia terrorífica Muy buena carta Que de momento No se está viendo jugar Como veis Estoy peladísimo De comodines Pero porque estoy montando Mazos para los próximos vídeos Estoy montando el mazo De vampiros De elementales De dinosaurios Y me estoy gastando Comodines por un tubo Y no me queda nada Tengo dos raros Dos míticos Y comunes infrecuentes También los he gastado De comunes infrecuentes He gastado todos los comodines Para tener ya Todas las comunes infrecuentes De M20 Para que Siempre que abra un sobre De M20 Todas las comunes infrecuentes Como ya tengo cuatro copias Van al bault Y así se me llena antes el bault Y abro de nuevo el bault Que da Dos raras Y una mítica De comodines Que es lo que estoy buscando Esa es la idea Bueno Ha estado chulo Creo que me lo he pasado bastante bien Y creo que ha estado bastante bien Y creo que vosotros también Así que ya habéis visto La continuación del draft Que jugamos el otro día Solo que el primer día Simplemente seleccioné las cartas Dedicamos una hora y media de vídeo A explicar todas y cada uno de los picks Que hicimos Y ahora Esta segunda parte del vídeo Otra hora y media casi prácticamente Jugándolo un poquito Hemos tenido un poco de mala suerte Al menos hemos visto cinco rondas Y hemos rentado totalmente el draft Así que Bien está Para ser mi primer draft No ha estado tan mal Así que Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego